¡Llegamos a la discoteca más concurrida, la que revienta cada fin de semana! ¡Llegamos a la discoteca más concurrida, la que revienta cada fin! ¡Llegamos a la discoteca más concurrida, la que revienta cada fin de semana! ¡Llegamos a la discoteca más concurrida, la que revienta cada fin de semana! ¡Llegamos a la discoteca más concurrida, la que revienta cada fin de semana! ¡Es otra cosa en Tokio! ¡Llegamos a la discoteca más concurrida, la que revienta cada fin de semana! ¡Llegamos a la discoteca más concurrida, la que revienta cada fin de semana! ¡Llegamos a la discoteca más concurrida, la que revienta cada fin de semana! ¡Llegamos a la discoteca más concurrida, la que revienta cada fin de semana! ¡Llegamos a la discoteca más concurrida, la que revienta cada fin de semana! Así que ya sabes, quieres divertirte Ven a Tokio En este fin de semana Pero si le ponen la canción Era una depresión